La, 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 agua Ya borré todas tus fotos, ya no sé, ya no sé qué carajo haces contigo Si de mí te dabas todo, pero tú, pero tú solo me diste un poquito Por eso quito toda tu palabra, oh, que me da mala vibra y de mi vida lo bloqueo Ya no me digan, maná, que no te creo, que te comprometía con la noche de este teo Y si me diste loca, yo te saco el dedo Porque si estoy loca, por darle hasta abajo en un perreo Y en su suelda placita, eso que al mal de amor en una noche te lo quita Y si me diste loca, y si me diste loca Lo que por un perreo, y en su suelda placita Por eso que al mal de amor en una noche te lo quita Mami ese booty que Dios te guarde Le gusta el perreo, está abajo flote de vocales Gente linda que ya estamos tarde Ella dijo que quería hacerlo con un tipo de la calle No tiene loco, no sé si es su carita o su noche en el coco Bebe para un poco, la bebita rebelde, sacó el león la foto Subió un poco y puso soltera Hoy sale para la disco como cinco de la espera Yo sé que merece la pena Y yo, que estoy loco si te pido En su suelda placita, eso que al mal de amor en una noche te lo quita Y si me diste loca Y si me diste loca Loca por un perreo, y en su suelda placita Eso que al mal de amor en una noche te lo quita Oh yeah No, 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 no Gracias.